En las últimas décadas, el senderismo ha resucitado el tránsito por los caminos públicos que habían sido olvidados conforme crecía la red de carreteras y se producía la despoblación del medio rural. Pero ese patrimonio público sigue existiendo y debe ser defendido ante los propietarios privados que labran los caminos para ganar tierra de cultivo o los cierran con vallas para evitar el paso de personas o explotar negocios cinegéticos. Un particular poco puede hacer más allá de movilizarse. Las competencias para investigar, recuperar, deslindar son municipales. Habrá que presionar al ayuntamiento para que haga valer sus propias competencias. Sin embargo, en España hay multitud de municipios muy pequeños que no tienen capacidad para hacer valer la ley. Muchas veces por la simple falta de personal y presupuesto para combatir a propietarios poderosos. Otras veces, el propietario que ha usurpado el camino es la mayor empresa del municipio o la que más habitantes del municipio tiene contratados. Los municipios están obligados a aprobar un inventario de caminos públicos, pero la mayoría nunca lo ha realizado. De existir este inventario, sería sencillo conocer qué caminos son públicos para trazar por ellos senderos señalizados. Los inventarios realizados en la actualidad son costosos y a los pequeños ayuntamientos se les hace cuesta arriba su aprobación, por lo que van a requerir apoyo por parte de otras administraciones u organizaciones. Un municipio sin inventario es mucho más frágil ante la invasión de caminos públicos por propietarios privados poderosos. Los caminos públicos son imprescriptibles. No prescriben nunca. No pueden ser adquiridos por un particular por la mera posesión, por haberlos usurpado durante años. Bastará probar que eran públicos hace 50 u 80 años para determinar que lo siguen siendo en la actualidad, salvo que se haya seguido un procedimiento de desafectación legal por parte del municipio, algo que se conocería y no habría surgido la duda. Gozamos de un amplio patrimonio de caminos públicos. Aquellos que unan dos o más poblaciones, hayan sido transitados por la población local en tiempos pasados o se dirijan a lugares de interés, serán casi seguro caminos públicos. Los municipios pueden ejercitar procedimientos para investigarse un camino es público, para recuperar un camino que ya saben que sí lo es, y para ejecutar el deslinde. Es una actividad que no puede realizar un particular, pero ante la pasividad municipal, los particulares con determinadas condiciones pueden instar a la administración para que inicie el procedimiento de investigación o de recuperación del camino. Para tratar sobre los medios de prueba, hemos de acudir a la ley de enjuiciamiento civil. Se puede probar que un camino es público acudiendo a la cartografía, a mapas antiguos, Los de los años 50 del siglo XX todavía conservan bien identificados los trazados de los caminos públicos, porque se utilizaban por parte de la población local. También las fotografías aéreas de aquella época permiten comprender bien esos trazados. Pero no existe inconveniente en buscar mapas anteriores, porque si era público entonces, lo sigue siendo hoy día, al ser los caminos imprescriptibles. Podemos buscar pruebas en documentos notariales, fundamentalmente escrituras de compraventa sucesiones en las que al describir una finca se manifiesta que es atravesada por un camino público o que linda con un camino público. O en documentos administrativos, expedientes que mencionan los caminos públicos, o libros de viajeros o de eruditos locales de cualquier tiempo. El catastro inmobiliario y el registro de la propiedad no constituyen una prueba definitiva, pero son un excelente punto de partida para determinar si un camino es público o privado, aunque es cierto que las administraciones no han acudido al registro de la propiedad hasta muy recientemente para anotar los caminos. Pueden ser trascendentales los testigos, personas mayores que atestiguan que ese camino concreto ha sido siempre transitado por la población para ir de un lugar a otro. Sería bueno dejar constancia de su testimonio en documentos notariales o filmaciones de entrevistas para poder demostrar en tiempo futuro la realidad del camino público. Hay pocos peritos, pero ellos son las personas capacitadas para escudriñar la realidad y evaluar si un camino es público o privado. Ellos acumulan todas las pruebas y aplican sus conocimientos legales, geográficos, antropológicos, sus deducciones y sus intuiciones para elaborar los informes que tendrán un peso ante los tribunales. ¿Habrían de ser las diputaciones e incluso organizaciones quienes colaborasen con los ayuntamientos para reivindicar un patrimonio público que no se puede perder? En todo caso, al senderista no le queda más opción que reivindicar ante los poderes municipales la recuperación de un patrimonio público que no se puede perder en los inicios del siglo XXI, cuando lleva siglos siendo utilizado por los habitantes del medio rural y puede constituir su futuro como espacio destinado a la moderna actividad senderista.